Oye, ¿qué me han dicho? ¿Ya me lo han dicho? ¿Que no quieres venir? Pues yo no puedo hacer... Yo tengo que... Yo me tengo que ir. No, es que yo no puedo venir al programa hoy. Porque tengo... Tengo cruising. Sí. Bueno, ya lo sabes. Ya siempre te lo he dicho. Puedo dejar a esa gente mayor ahí en Atocha, ahí con las tortugas. No se puede, hombre. Vente, hombre, te lo digo en serio. Ha venido Berto, Coronas, que dejó de ir a la charcutería nada más, que va todos los miércoles a comprar morcón y vino para esto. Lo que quieras se te paga, lo que quieras. Además, Andréu te paga en especie. Ahora tiene huerto, ahora ha echado gallinas y tiene un huerto, lo ha llamado Girona. Tiene toda la provincia. Lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Tiene, por supuesto, calabazas, todo. Tiene fruto tropical, tiene maracuyá. Hombre, hombre, kiwis. Kiwis. Kiwis no creo que tenga. Kiwis. Pues se lo voy a preguntar. Se lo digo. Pero vente. En serio, vente. Si no tienes los kiwis, te los busco yo. Vale. Venga, va. Gracias, tío. Vale. Vale. Me parece que kiwis. Muy buenas noches desde los Estudios Centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos y escucharemos la música en directo de Leiva. Conoceremos las nuevas movidas de David Broncano. Y disfrutaremos de las imitaciones de Raúl Pérez. Bienvenidos a Leitmotiv. Sin andré un buena fuente. ¡Vaya! 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 ¡Gracias, gracias! Está bien, está bien. Cuanto más aplaudáis y menos hable yo, esto saldrá mejor. ¡Vaya marrón! Gracias, gracias. Por favor, podéis sentaros. Gracias. Muy bien. Bienvenidos a Mir a quien presenta esta noche. Andreu está bien, ¿eh? Andreu está bien, está bien, está bien. Está debatiéndose entre la vida y la muerte, pero está bien. No entiendo el debate, ¿no? No entiendo la expresión. Debatirse entre la vida y la muerte. ¿Quién está a favor de la muerte, no? ¿Qué debate es ese? Andreu tiene que vivir, ¿no? Andreu tiene que vivir. ¿Trump? Pues a lo mejor sí existe el debate, ¿eh? Bueno, cómo se... Chistecillo, chistecillo. No, Andreu está malo y se ha decidido que cada día un colaborador presente el programa. Lo han hecho muy bien, a mi pesar, esta semana. Ver todo coronas y broncanos, sí, porque estaba sufriendo. Digo, a ver si se equivocan. Pero no, lo han hecho muy bien. Pero claro, esta gente lleva años en el programa. Yo, esta es la tercera vez que vengo. He venido dos veces y esta es la tercera vez, ¿sabes? No me sé ni el nombre de la gente del equipo. Eso es lo único que tengo en común con Buena Fuente. Está bien, ¿eh, Andreu? Está bien, está bien. Ha dejado el programa en manos de una persona que conoce de vista, pero está bien, ¿eh? La verdad, yo no he presentado un programa en mi vida, lo están anotando ahí en casa. Y, francamente, creo que no valgo para presentar. A la Infanta y a Ordangarín los presenté yo. Sí. Estamos en los estudios de Tres Cantos. Digo esto porque si teníais pensado pasar por aquí, pues tened cuidado, que a lo mejor os cogen y os ponen a presentar un programa, ¿eh? Evitar Tres Cantos. El taxista que me ha traído está dando el tiempo en Neux. Yo desde que... Sí, joder. Qué nervios tú. Qué nervios. Desde que me dijeron que iba a sustituir a Andreu, estoy obsesionado, ¿eh? He estado muy obsesionado. Antes de ayer puse la tele para ver a Matías Prats, porque soy un clásico, y pongo la tele y ya estaba el rey. Digo, hostia. Digo, se nos ha ido de las manos esto de las sustituciones, ¿no? Bueno, claro, estoy acojonado. Estoy acojonado. Tengo ganas ahora mismo de hacer lo que hizo Soraya Saez de Santa María ayer. ¿La visteis? Estaba en directo en la tele y pasó esto. Mira, mira. El señor Puigdemont hace mucho tiempo que vive fuera de la ley, fuera de la realidad y fuera de la córdura. Perdón. Tenía ganas, los nervios, ¿eh? Lo flipas con Soraya, ¿eh? Total, que presentar es una movida. Me han puesto aquí en la oreja un aparato por el que me ha hablado una persona, una persona que no he oído en mi vida. Como cuando te llaman y dicen, cartero comercial, que dices, no he conocido a esta persona en mi vida, pues lo mismo me pasa. Que esto está bien, ¿eh? Está bien, le vendrá bien a otros presentadores que no tengan voces en la cabeza ya de por sí. Pero a mí se me está juntando aquí una. Yo ahora mismo tengo en la cabeza el chiringuito de jugones, colega. Supongo que la voz del pinganillo es la que me está diciendo que me ciña el guión. Entiendo que para vosotros sea un marrón, pero para mí esto es algo precioso, de verdad. Es muy bonito. Esta es la primera vez, de verdad, tengo que dar las gracias, que alguien me deja al cargo de algo. No sé qué pinta tengo, pero no me dejan asumir responsabilidades nunca. Yo voy al IKEA y me montan los muebles, ¿me entiendes? Andréu me conoce de dos días y me ha dejado su programa. Y mi hermana no me deja a mi sobrino, ¿sabes? Tú sabes, mi hermana a veces está con el nene, con el nene ahí de esto que yo que sé, que tiene que levantarse a hacer algo, ¿no? Va a pasar el nene así, ve que soy yo y hace así, ¿sabes? Me regatea la cobra del bebé. ¿Qué imagen tendrá ese niño de mí? Si solo me conoce de... ¿No? Ve fotos mías y no me reconoce. Sin embargo, si salgo movido, ahí sí, ahí dice, ¡eh, Raúl! El otro día estaba yo al lado, ¿no? Y mi madre detrás de mí, ¿no? Y entonces fue a pasarme el niño, vio que estaba yo, mi madre estaba detrás y lo tiró por encima. Lo tiró por encima, le metí un tapón ahí, ¿sabes? Ah, es broma. Sí. Sí, el guión, el guión. El maldito guión. Pues está bien, ¿eh? Esto, ¿eh? Ahora ya me estoy haciendo el espacio. Qué barbaridad, ¿qué tal, chicos? Muy bien. ¿Tan malo es el batería que hay que protegerlo con una pared? Está bien, ¿eh? Te ponen guapo, ¿no? Aquí hay unas letras, por lo visto este es el guión. Ah, fíjate, este es el guión. Pues está mucho mejor que lo que estaba diciendo yo. Yo he visto así las letras y he pensado que era como cuando vas a graduarte la vista, ¿no? Te ponen la A, tal, ¿no? Que, por cierto, nunca lo habéis pensado. Si los cabrones de los oftalmólogos hicieran las letras más grandes, no habría miopes en el mundo, ¿no? No sé qué contaros. Tengo una cuñada nueva. Cree en los espíritus. Pero bueno, la familia estamos contentos. Pensábamos que mi hermano no se iba a echar novia nunca, así que... Por nosotros como si viene con aramíf usted. Y le pregunté, le dije, oye, ¿por qué siempre se aparecen las personas y no los animales, no? Y ella me dijo que las personas, pues tenemos el alma más potente. Y claro, a mí cuando me explican algo bien, pues yo ya no pregunto nada más. Digo, pues si tiene el alma más potente, pues claro que sí, ¿no? Pero claro, luego, ahora me ha saltado otra duda. Si yo voy paseando a mi perro y nos atropellan, está claro que después me apareceré yo y mi perro no, ¿vale? Pero yo me apareceré con la correa del perro o sí la correa. Y lo que es más importante, no, no. Y sobre todo, ¿apareceré con una bolsa llena de cacas? ¿Qué tipo de fantasma es ese, no? ¡Qué poco glamour! Si te asustó el coco, prepárate para el cacas. Hostia, el otro día pasó un miedo. Fui a Barcelona, un miedo, un miedo de la hostia, ¿eh? Iba por allí y ya, ¿sabes? Veo ahí por el rabillo del ojo a unos tíos así con una pinta horrible, una pinta de estos de, dice, a ver, este le pega a su abuelo. Y ya digo, guau, guau. Y empiezo a andar así y ya me dicen, tú, albaceteño, gilipollas. Mira, conforme escuché eso, eché a andar súper rápido, ahí en dirección contraria a donde estaban ellos, ¿no? Y andando así, sin perder la dignidad, la huidad digna, ¿no? Así andando. Andando así, ¿sabes? Que correr cansa más, ¿sabes? Que ir andando así, con el culo prieto, voy andando así a toda velocidad, sin querer mirarles, y los tíos ahí, albaceteño, gilipollas. Digo, madre mía, tío. Claro, fundío a una velocidad de la hostia, ¿eh? Que iba pasando las farolas y sonaban como cuando pasan los coches al lado. Ahí, andando así. Y ya, claro, con la huida digna, pues no tiene mucha movilidad. Ya llegué como a unos escalones y ahí me quedé, claro, porque ya subir, ¿sabes? Digo, no tengo... Y ya me giro, me giro hacia ellos, albaceteños, gilipollas. Me giro y ya cuando los vi, vi que eran unos amigos míos de Albacete que habían ido a pasar unos días a Barcelona. Es que en Albacete los amigos nos insultamos. Bueno, en cualquier caso, si esto sale mal, solo os pido una cosa, que va a salir mal seguro porque voy a poner todo mi empeño. Si esto sale mal, por Dios, no me tratéis con proporcionalidad. Bienvenidos a Alimotiv. Venga, vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!